¡Az! 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 ¡Aprenden! Así se baila, así se baila en Pachascucho ¡Vamos! ¡Ah no! ¡No se quedan, no se quedan! ¡Ahí está la orquesta! ¡Hay juventud, hay ganas, hay todo! ¡Qué cosa le han dado! A ver, ¿qué cosa han tomado? ¿Algo le ha dado Miski Upiay? Gracias, amigo de Miski Upiay Ahora, pues, ahora se van a quedar toda la tarde, creo, pa' Tuquita, ¿has tomado o no? Todavía, todavía No se puede tomar, Tuquita, no se puede ¡Vamos! ¡Ahí está nuestro pastor! ¡Viene más canciones! ¡En esta transmisión en vivo! ¡Con la diva del carnaval marqueño, Erlinda Rojas Lavado! ¡Vamos! ¡Cómo bailan! ¡Así no son de marzo! ¡De marzo! ¡Va toda la linda gente a la selva central! ¡Pichanaki! ¡Para Tocache! ¡Para Achuya! ¡Vamos! ¡Te conocí en mi barrio! ¡Me enamoré en santuario! ¡Marqueñito! ¡Bailando este hermoso carnaval! ¡Cantemos chicas! ¡Te conocí en mi barrio! ¡Te conocí en mi barrio! ¡Me enamoré en santuario! ¡Paisanito! ¡Paisanito! ¡Chacu chacu! ¡Captain Carnaval! ¡Captain Carnaval! ¡Cantemos! ¡Te conocí en mi barrio! ¡Me enamoré en santuario! ¡Paisanito! ¡Chacu chacu! ¡Captain Carnaval! ¡Es que no puedo vivir sin ti! ¡Lejos de ti no puedo vivir! ¡Paisanito! ¡Chacu chacu! ¡Captain Carnaval! ¡Es que no puedo vivir sin ti! ¡Lejos de ti no puedo vivir! ¡Paisanito! ¡Chacu chacu! ¡Captain Carnaval! ¡Con cariño! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ay, ay, ay! ¡Wilman Palomares! ¡Mirta Quispe! ¡Leslie Palomares! ¡Baila, baila nomás! ¡Y goza, goza nomás! ¡Pidan nomás los que quieras! ¡Así se baila en santuario! ¡Oh, baila, baila nomás! ¡Y goza, goza nomás! ¡Pidan nomás los que quieran! ¡Así se baila en santuario! ¡Con cariño! ¡Así se baila en santuario! ¡Es, es, es, es! ¡Es, es, es, es! ¡Es, es, es!